Lo agarró por el lomo y no lo soltaría hasta acá. Yo era a veces un grito nunca oído y una pasión que al hombre dio tristeza. Ya la ciudad respira con pulmones metálicos y la piedra es cuenca vaciada del silencio y el agua detenida hacia el mar. Abandono mi posición y me presento al público con 50 chispas artificiales. Sé finito. Para mirar nuestras voces. La otra sociedad de las palabras andantes. Esta noche Humberto Quino, bienvenido. Es un gusto tenerte esta noche en Guaynatambo, en este encuentro con la literatura, con las palabras. Bueno, lo que yo hago, cuando invito a mis amigos a mi casa y uno no los puede despachar, entonces para que se vayan, lo único que hago es leerles mis poemas, entonces se van yendo. Espero que ahora funcione esto. Carpe Diem. En la mesa de la vida somos arrojados por un dios hembra, inflamados por la muerte que por dentro anda, esperando el último repique, el vómito que nos devuelva la nada. Oye ladrar a los poetas de presa. Su gloria es esta ratonera alborotada, estas grises historias inscritas en el olvido, estas almas que su cruz clavaron en una carcajada. Sembraron el olor de la bestia debajo su piel, se astillaron los huesos, sorbieron venenos y pósimas. Sobre ellos un cuervo llora, su incisoria vida, su verso de cera. Para mirar nuestras voces, la otra sociedad de las palabras andantes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.